Bueno, gracias a mi señor Jesucristo por darnos la oportunidad de servirle en nueve eventos que comenzamos en la ciudad de Santa Marta y terminamos en Santa Rosa, sur de Bolívar, San Pablo, Morales, muchos, muchos pueblos, se me escapan los nombres, pero bueno, el señor se explicó de gran manera a todas esas personas que recibieron a Cristo, que se congreguen, que le dan la palabra, que perseveren hasta el fin, gracias a todos los pastores también que se unieron a este propósito que dio a Puente de Sus Corazones para llegar el Evangelio en veredas, en municipios, en lugares diferentes de Colombia y seguimos haciendo la invitación a aquellos en otros departamentos, de Bichada, de Guaymía, de Guaviares, de los llanos, de Chocó, de parte en apartada, aquí estamos dispuestos para seguir peleando la buena batalla con esos evangelismos y esas misiones para que Cristo sea conocido por medio de la música vallenata y de la palabra de Dios, que es lo más importante, en diferentes medios. A todos los que se conectaron, de verdad que gracias por la multiplicación que han hecho de los eventos. Y bueno, ya prepararnos para el 26, comenzar en San Zenón, en Magdalena y cerca Morposo, luego estaremos en Puerto Libertador, día o día, luego estaremos en la fiesta con mi hermano Miguel Borra, en Tierra Alta, que se hace a los 29 de diciembre, el 30 de diciembre nuevamente en Tierra Alta, y el 31 terminaremos en Sagún, Córdoba. Ya el mes de enero lo vamos a dejar para descansar, porque son dos años que tenemos que estar siguiendo prácticamente y descansar con esto de la pandemia, pero bueno, seguiremos orando, llenando del Señor, para que el Señor nos llene ese repósito del poder de su Espíritu Santo, para seguir anunciando la buena nueva de salvación. Un abrazo, les amo mucho, y les regalo esta palabra, como dice el Salmo 23. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Así que confíen en el Señor, porque Jesucristo es Jesucristo del 2020, del 2030, del 2050, por los siglos de los siglos de los siglos. Un abrazo, su hermano en Cristo, el negrito sol y todo el ministerio. Un abrazo, su hermano en Cristo.